Tener un niño o una niña. Algunos padres tienen preferencias acerca del sexo del bebé. Algunos incluso quieren inclinar las probabilidades a su favor. Los científicos estudian métodos para influir en el sexo del bebé. Elegir el sexo de tu bebé. Sabiduría popular. Si quieres que tu bebé sea un niño, debes comer carne roja para conseguir que sea una niña. ¿Debes disfrutar de chocolate o hacer el amor bajo la luna llena? Todo el mundo ha oído hablar, al menos, de una de estas historias. Y todos sabemos que son solo mitos urbanos. Pero, ¿qué pasaría si por casualidad uno de estos métodos funciona en realidad? Hay parejas que darían cualquier cosa por una hija o por un hijo. Hemos recopilado algunos métodos sobre cómo hacer que tengas un niño o una niña. ¿Cómo afecta lo que comes al sexo del bebé? Según la sabiduría popular, lo que pones en tu cuerpo antes de concebir puede afectar a lo que sale nueve meses después. Si quieres un niño, come más carne. La más roja es la mejor. Quédate con bocados salados como galletas saladas y patatas fritas. Los futuros papas deben abastecerse de refrescos, especialmente los refrescos de cola. Si quieres una niña, ambos deberéis comer mucho pescado y verduras. Daos antojos de chocolate o simplemente comed dulces en general. También se dice que las posturas elegidas mientras se hace el amor pueden influir en el sexo de vuestro bebé. Si quieres un niño, acuéstate después del sexo y permanece allí durante un tiempo. Se supone que le das al esperma niño la oportunidad de vencer a los espermatozoides hasta el óvulo niña. Hacer el amor de pie. Probad con la postura trasera, tu pareja detrás tuyo. Concéntrate en tu placer. Si el hombre llega a su clímax en primer lugar, supuestamente tiene la garantía de un niño. Dormir a la izquierda de tu pareja. Si quieres una niña, la postura del misionero. Elige una postura siempre con la mujer encima. Concéntrate en tu placer. Si la mujer tiene orgasmos, antes que su pareja, se puede decorar el cuarto del bebé de color rosa. Tomar la iniciativa. Si la mujer inicia relaciones sexuales, obtendrás una niña. En una sociedad donde muchas personas todavía comprueban su horóscopo diario para tener una orientación, no es una sorpresa que la superstición y el folclore también dicten el momento de hacer el amor si quieres elegir el sexo de tu bebé. Si quieres un niño, hacer el amor cuando no hay un cuarto de luna en el cielo. Tener relaciones sexuales durante la noche. Marca tu calendario. Más niños son concebidos en los días impares del mes. Mira la brújula. Si la cabeza de la mujer apunta al norte mientras se hace el amor, garantizas un varón. Si quieres una niña, ten relaciones durante la luna llena. Ten una cita para el amor por la tarde. Reúnete los días pares del mes. Mantener la calma. Y nos referimos tanto literal como figurativamente. Según algunos relatos, estar relajada mientras se concibe significa que tendrás una niña. Si siempre estás preocupada, un niño está en tu futuro. La temperatura real puede jugar un papel importante también. Algunos dicen que los testículos de un hombre deben estar fríos antes de tener relaciones sexuales si deseas una hija. Para un hijo, debe entrar en calor previamente. Algunos dicen que si la línea del cabello en la base del cuello de tu último hijo es la cola de pato, tu próximo bebé será una niña. Si es una línea recta, prepárate para un niño. Otra historia cuenta que el sexo del bebé se determina dependiendo de cuál es el miembro de la pareja dominante en la relación en el momento de la concepción.